No metas dudas en mi mente y corazón De que me engañas o no te importo Por tu capricho o manipulación O porque alguien te aconseja Así se pierde la confianza El respeto y el amor No metas dudas que nos vas a destruir Sé que me quieres, sé más astuta Para conquistar mi atención, por favor No es la manera, así se destruye el corazón No metas dudas, sé que me amas No hagas fuego de lo nuestro Que me vas a perder Madura, por favor No metas dudas que así se pierde la confianza El respeto y el amor No metas dudas que nos vas a destruir Sé que me quieres, sé más astuta Para conquistar mi atención, por favor No es la manera, así se destruye el corazón No metas dudas, sé que me amas No hagas fuego de lo nuestro Que me amas No metas dudas, sé que me amas Madura, por favor Yo no te quiero perder Ya madura, por favor ¡Suscríbete al canal!